La emisión de gases tóxicos a la atmósfera Al mismo tiempo, este sistema sofisticado elimina los ruidos fuertes y perturbadores generados por el motor, además de las funciones antes mencionadas, podemos destacar que el tubo de escape mejora el rendimiento del motor, ayuda a que baje la temperatura interna y modera la contaminación acústica y ambiental que se genera al manejar. ¡Suscríbete al canal!